Terminamos de tener una pequeña entrevista exactamente con la comparsa juvenil y ahorita en este instante, bueno pues me estoy alejando de esta misma comparsa para ir a buscar ahora la comparsa Unión Central y bueno pues llevarles a ustedes con mucho efecto y complacencia lo que sucede en Tepecrispa y Estado de México así que bueno pues vamos a buscar ni más ni menos que a la comparsa Unión Central con la destructiva banda tromba sinaloense ¿Sale? Teacher TV ¡Comenzamos! Bienvenido una vez más a Teacher TV ¡Venga, venga, venga, venga! Me encuentro a un costado del auditorio municipal de Tepecrispa, Estado de México y bueno pues ya encontramos a la otra comparsa Unión Central así que señoras y señores directamente desde Tepecrispa Teacher TV y la comparsa Unión Central ¡Ven a sabor! ¡Gracias! Pues ni más ni menos nos encontramos otra vez aquí en Tepecrispa ¡Con el Keto! ¡Ah! ¡Comparito enorme! ¡Con el Teacher! ¡Otro año más! ¡Gracias a Dios! ¡Con los amigos verdad! ¡Gracias a Dios Teacher! ¡Con la Unión Central! ¡Unión Central! ¡Hoy estamos festejando una vez más al Santo Patrón! ¡Dulce nombre de Jesús! ¡Dulce nombre de Jesús! ¡Y estamos con las puertas abiertas para que vengan aquí a Tepecrispa! Tienen de dónde venir, dónde escoger Estamos en la comparsa de la Unión Central con la tromba Viene la juvenil con la oriental Vienen nuestros amigos de la reforma Con los hermanos Ortiz Y bienvenidos Las puertas abiertas para que vengan aquí a Tepecrispa Y pasen un bonito rato 100% familiar y 100% chineleros Cuéntanos un poquito de la historia Porque sabemos que bueno pues en enero bailaron Y ahorita estamos en agosto y otra vez se están bailando ¿Por qué el motivo? En agosto se celebra la transfiguración La transfiguración del dulce nombre de Jesús La transfiguración se refiere a una parte O una como etapa del dulce nombre de Jesús En el cual Él se hace presente Entonces es lo que se festeja En enero se festeja la llegada del dulce nombre Aquí al pueblo de Tepecrispa Entonces es la transfiguración Por eso en agosto se viste de blanco Dulce nombre de Jesús Toda la festividad siempre es en blanco En el mes de agosto Después de agosto todo el tiempo Su vestido de nuestro Señor El dulce nombre de Jesús se esquinda Por eso es la transfiguración Y siempre se hace en el día que cae Aquí no se pasa un fin de semana Pero damos las gracias a todos Los chinelos, a todas las personas Que han apoyado esta gran tradición Y queremos y seguimos Queriendo preservar las tradiciones del chinelo Gracias, gracias teacher Y gracias por todos los que nos han apoyado ¿Algunas palabras para toda la gente bonita Especialmente para las mujeres? Pues yo le pido mucho a Luz en nombre de Jesús Que las bendiga y que nos sigan apoyando Que son muy recibidas A toda la gente que viene a visitar a Luz en nombre de Jesús Que los bendiga mucho Y bienvenidos Caballero, un cordial saludo a todos los de la Unión Americana Bienvenidos, un saludo para Nueva York Allá mis parientes Que nos estarán viendo seguramente Desde allá mandan su cooperación para la comparsa Pues señores, señores Un aplauso a esta bonita comparsa Unión Central Que Dios los bendiga, enhorabuena Y vamos con el brinco de chinelo Teacher TV, gracias 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 ¡Gracias! 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 Próximamente ¿estaremos? 18 días nos vamos allá en Portoluca, en Jalaflaco. Allá nos vamos chineleando toda la tromba. Allá nos vemos. Septiembre, Tecalco me parece. Sí, vamos a Tecalco. Ando mal ahorita. Saludos por esa. Perfecto. Maldito alcohol. Echemos otra como dijera el teacher. Oye los borrachos. Más cuando estoy crudo. Enhorabuena compadre. Que Dios te bendiga. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!